En la ciudad de Manizales, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación incautan más de 33 kilos de marihuana tipo creepy. El estupefaciente estaba distribuido en 69 paquetes de 500 gramos, listos para comercializarse en dosis personales por un valor de 2.000 pesos. Más de 33 kilos de marihuana tipo creepy fue incautada por hombres de la VIII Brigada del Ejército Nacional y del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en una vivienda en zona urbana ubicada en el barrio Cervantes de Manizales, en el departamento de Caldas. Las acciones operacionales de las tropas del Batallón de Infantería Nº 22 Batalla de Ayacucho y las investigaciones oportunas del personal del CTI permitió que, por orden judicial, se realizara el allanamiento en una de las casas que estarían siendo usadas como expendio de sustancias alucinógenas en la zona. Los 33,44 kilos de estupefacientes estaban empacados en 69 paquetes rectangulares que serían distribuidos en 69.000 dosis personales, para posteriormente comercializarlas por un valor de 2.000 pesos cada una, logrando con esta incautación afectar las finanzas de los grupos delincuenciales en 138.000 millones de pesos.